Mira que manera de morir, una pared de una vivienda en el sector, el ingenio del distrito municipal, eso queda en Santiago Este. Ante la tragedia, pues claro, familiares y vecinos entristecidos, entristecidos por una pared que le cae encima al pobre hombre. Inocenso, encarnación adelante. Saludos, buenas tardes. Ciertamente es un hecho muy lamentable, se trata de Johnny Díaz, de unos 40 años de edad. Como pueden observar, a mi espalda, ahí está el cadáver, aún que más temprano era esperado, de que el médico legista levantara el cuerpo sin vida de este hombre, realmente que fue sorprendido cuando realizaban trabajo de construcción en el derribo de esta pared, que acabó con la vida de este hombre en medio de mucha conternación, mucho dolor y una situación realmente bien preocupante. Vamos a escuchar más temprano qué planteaban los vecinos, amigos de él, en torno a esta tragedia ocurrida en la Plaza Gómez del Ingenio, abajo del distrito municipal de la provincia de Santiago. Escuchemos parte de lo que ellos planteaban en medio del dolor y la solidaridad en torno a este hecho deplorable. Estaban en medio de ayer tumbando la casa por una reparación y parece que había algún fallo y me dicen que se rumbó la pared, cayendo a Etián y él, y ahí la otra pone, cayó un par de huevos en la cabeza, eso es lo que yo he sabido. Yo no estaba presente, pero soy de aquí en el. ¿Se estaban en el cajón en el de ayer? Y para que iban a reparar la casa. No, era en tren y nada más está él muerto. Él es, ¿cómo le digo? Él es cuñado, el dueño de la casa, soy yo. Yo estaba ejercitándome una bicicleta y un amigo mío me dio esa noticia. Yo no lo sabía, ahora fue que yo me enteré. Pero es un muchacho bien. Caramba, lamentando eso, sinceramente. Por acá ando eso, pasé en un edificio, y se derrumbó con todo. ¿Ahí se encontraba trabajando? Claro. ¿Y se encontraba trabajando en ese momento? Tumbando eso para hacerlo de nuevo. Es un caso lamentable. Se lamentó cuando iba a trabajar, pero mira, se encontró la muerte. Eran unos compañeros en la área aquí. Yo trabajo para arriba y vine de allá para acá para ver los acontecimientos. Y a esta hora, esto es lo que yo me encontré con esto. Gracias a Dios que descansen para, maestro. Bueno, en medio de la consolación que generó este hecho, que ocurrió frente a frente donde residen sus padres que sufren de sangre, que pese al tiempo que ha transcurrido, aún no saben que es su hijo que se encuentra y que fue arropado por esta pared que acabó con su vida. Claro, pues, abrigo, abrigo. Enfeimos y no sabe. Ellos ahora que le trataron de dar un caimán, toajo, y una que es media idea de mentira, odiajita. Tiene muchas hermanas, muy intelectuales todas, de una carallera. Un hombre. ¿Su padre vive por aquí mismo? Sí, oye. Porque sufren de Alzheimer. Un año fue que me dijeron, pero yo no sé si hay año, ¿no? Bueno, mientras los médicos legistas del INASIS deciden realmente levantar el cuerpo, las autoridades hacen las investigaciones correspondientes en torno a esta nueva construcción que termina con la vida de otra persona. Las investigaciones, entonces, estaremos pendientes de todo lo que acontezca en este lamentable hecho. Así que nos identificamos con sus familiares, paz a sus restos, y que tengan fuerza para soportar este lamentable dolor. Lo reitero, el amor, pese a que el cuerpo se encuentra frente a donde sus familias, esto no saben nada, porque sufren de Alzheimer. Y es la situación más preocupante en medio de esta tragedia. Gracias, Inocencio Encarnación.